Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Y este mes de marzo es un mes cabalístico. El sol fuerte, determinante, el calor. Los signos entran en una etapa de abundancia y estabilidad y enamoramiento. Y que nos está diciendo que en el mes de marzo viene una estabilidad económica para casi todos los signos. Mejor dicho, todos los signos. Acuario. Se sale la carta del juicio, Acuario, en el mes de marzo. Fíjate que marzo y acuario se llevan bien. Les gusta la primavera, les gusta el calor, les gusta el chiquichor. Enseñar pierna, cuerpo, todo lo que puede enseñar. Y la carta del juicio nos dice que estás en el momento de tener una casita. Carrita, tener algo que te ayude a estar mejor económicamente. A crecer, a determinar completamente tu vida para ser feliz. En el mes de marzo, Acuario, va a ser un mes cambiante. Todos los días va a cambiar para todos los días. Todos los días vas a tener retos nuevos. Todos los días vas a estar proponiéndote ser mejor persona. Todos los días vas a buscar eso que quieres, el dinero. Alguien otra vez me preguntaron, Acuario. Moni, ¿qué te hace feliz? El dinero, el dinero. Claro, ya déjense cosas triviales. Ay, el amor, la felicidad. Sí, ya sé, pero con dinero se compra todo. Esa es tu frase. Así de simple, Acuario. Con dinero se compra todo. Así que busca el dinero. Déjate de que... Ay, el amor, la amistad, la felicidad. Ay, ay, ay. Ahora resulta. Ahora resulta, Acuario, que saliste el mejor poeta de todos. No te estoy regañando, pero entra en tu realidad. ¿Qué te hace feliz? El dinero. El dinero me hace feliz. Con la pena. Pero esa es mi realidad. Diles a todo. Te aprecio, te quiero. Eres mi pareja. Eres mi papá, mi mamá. Son mis amigos. Pero a mí me hace feliz el dinero. Así que lo voy a buscar. Y lo voy a tener. Y lo voy a compartir, ¿por qué no? Con la gente que quiero. Ay, qué buenas terapias me aviento yo. Qué bárbaro, ¿verdad, Acuario? Ya te convencí completamente de que te hace feliz el dinero. Pues es la verdad, amigos. ¿Para qué nos vamos a hacer tontos? Sí, así me dijeron cuando me preguntaron, bueno, ¿y qué te hace feliz el dinero? Y el amor, bien, gracias. Y la felicidad la compro. Déjense de cosas. Así de fácil. Tus días claves. Van a ser el día 6, 8, 10, 15, 18, 23 y 28 de mar. Van a ser los días claves para el signo de Acuario. Más estabilidad, crecimiento y abundancia. Tu color, el amarillo y naranja. Tus signos compatibles, Sagitario, Géminis y Libra. Tus números mágicos, 17 y 31. El arcángel que te va a ayudar es el arcángel Uriel, que es el arcángel del dinero, fíjate, es el arcángel de la abundancia. Te dice claramente así. Cree en ti, que todo lo vas a poder hacer. Confía en la razón, no tanto en tu corazón. Y realiza las santividades que quieras en el mes de marzo para que te sientas pleno y vigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.